Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más detrás de las huellas de la historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Bueno, en esta oportunidad nos place grandemente llegar hasta sus hogares con un programa muy especial, aquí en Canal 14. Vamos a conversar en este programa con Fray José María Arguedas Méndez, el querido Padre Chemita. El Padre Chemita pertenece desde la congregación de los hermanos terciarios franciscanos de Cristo Obrero. Con él pues vamos a conversar temas importantes de su vida. No sin antes, Padre, agradecerle la gentileza de recibirnos aquí en su casa. Sabemos que está quebrantada un poquito su salud, pero sinceramente le agradecemos. Gusto de saludarle, Padre. Muchas gracias, agradecimientos de mi parte, si acordaron de venir a hacerme alguna entrevista por ahí. Claro, Padre, interesantísimo. ¿Dónde nace el Padre Chemita? Yo nací en Palmares, como quien dice, detrás de donde está ubicado el Banco Nacional. Palmares Daniel Flores Pérez Celedón. Palmares Daniel Flores Pérez Celedón. Qué interesante, Padre. Hace 81 años. Hace 81 años que vine a este mundo. Pero nosotros habíamos venido mis padres con siete hijos de San Marcos de Tarrasú. Pasamos directos a vivir en las juntas de Pacuar. Pero ahí se enfermaron muchos, los muchachos, los hijos que traían, y tomaron ellos la decisión de Venecia a vivir un tiempo a Palmares mientras pasaban las calamidades, de enfermedades y demás. Y en ese espacio, que fueron bastantes años, nací yo como hijo penúltimo de catorce que fueron mis hermanos. Después de eso, nuevamente papá regresó a la finca de las juntas de Pacuar. Y ahí se desenvolvió mi niñez, mi infancia, y con tan mala suerte que no me pudieron poner a la escuela. Porque la escuela más cercana era Palmares, aquí. Y no era pensable que un chico viniera solo desde acá. Eran caminos bastante solitarios todavía. Sí. Eso fue lo que sucedió en los alrededor de mis primeros días. Padre, ¿dónde hizo sus estudios? Bueno, fíjese que yo concebí la idea de... Eso es una larga historia. Ahí lo escuchamos con atención, Padre. Mi mamá, el naciente donde juntábamos el agua para el consumo diario, era muy pequeño. Mi mamá tenía por costumbre irse a las riberas del Río General a lavar la ropa de los catorce hijos. Se llevaba... A veces se llevaba a una de las muchachas que la acompañara, a veces me llevaba a mí. Y una vez, ella solía contar de unos sacerdotes que había conocido en San Marcos de Tarasú, donde somos originarios. Y ella estaba lavando la ropa. Yo como muy interesado en que ella me repitiera, me sonaban esas historias, ¿verdad? Pero ella quería terminar rápido, no me ponía atención. Yo no sé dónde me vino. Yo tenía cuando eso, supongo, algunos 10, 11 años, o 10 años quizás. Buscarme unas flores muy bonitas que me encontré, que llaman San Miguel. Le corté un ramo de flores y le dije, mamá, mire qué flores más lindas. Pero mi propósito era atraer su atención para hablarle de lo que yo me interesaba. Una vez que ella se había interesado, le pregunté, mamá, ¿y quiénes son los sacerdotes? Me dice, pues, son hombres muy inteligentes a quien Dios ha puesto al frente de su obra para que lo representen. Después de que ella me hizo esa explicación, le digo, mamá, es que yo quiero ser sacerdote. Entonces, mamá le golpeó mucho esa respuesta que yo le di. Parece que se interneció un poco, me parece que se interneció. Y me dice, mire, mi hijito, eso no se lo diga a nadie. Porque recuerde que a usted no lo pudimos poner a la escuela. Bueno, tan aterradora fue aquella respuesta que yo me desentendí de la idea. Me entusiasmé por el trabajo. Y cuando nos trasladamos a San Pablo de Pérez Celedón, fue la familia extinguiéndose unos porque se casaban, otros porque se iban a trabajar a otra parte. La cuestión es que a los 16 años, sumos 16 años tendría, cuando yo me vi al frente de la obligación de mamá y todas las hermanas que tenía. Éramos cuatro. Y eso fue trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Yo me había olvidado de todo. Pero, como unos dos años después, me vino la idea de estudiar. Y lo hacía por ayudándome de los resúmenes que llevaban los muchachos que habían venido a la escuela y todo eso. ¿En la casa? En la casa. Ya tenía yo 21 años cuando se casó la última de mis hermanas. Quedamos Esther y yo solitos en la casa, la hija última. Y yo convencí a mamá de que se fuera a vivir donde Esther, que estaba recién casada, ya fallecida en este momento. Y que me dejara a mí abrirme campo, abrirme camino, abrirme... Por cierto que estuve como unos dos meses en la escuela de aquí, de Pérez, en sexto grado. Pero, en eso recibí una cartita de Fray Casiano, en la que me ofrecía que fuera y que los conociera y que... O que si quería irme, de una vez con todo, que me fuera, que él me recibía. Ya eso me volvió loco a mí. Sí, y estaba en sexto grado, padre. Estaba en sexto grado. Ah, ¿sí? Sí. Y me fui. Ya mamá estaba viviendo con Esther, recién casada. Y yo me... Entretuve ahí con Fray Casiano. Ayudándole a trabajar, atender a los niños y demás. Y estudiando lo que podía. El bachillerato lo hice por suficiencia. Eso que no lo terminé. Porque presentar las asignaturas por... Por... Así estudiando por suficiencia me costó mucho. Pero ahí íbamos a... A veces agradecer al pueblo los donativos que hacía para los niños. A mí me correspondió ir un par de veces. Y Monseñor Román Arrieta, que estaba en Tilarán, me escuchó. Y una vez que vino ahí a Punta Arenas, conversando, conversando, ya vino el tema que me había escuchado y todo eso. Y ahí salió la cuestión de que yo añoraba el sacerdocio, ¿verdad? Y me dice, mire, yo lo ayudo y todo eso. Yo quedé de que... Iba a presentar las asignaturas que me faltaban y que después iba a hablar con él. Al presentarlas no gané... Todas. Fue donde un señor a decirle que siendo así que ya yo no podía ir al seminario. Usted se quedó mirando y me dice, mire, José María, yo le aconsejo que vaya al seminario. Eso de que usted no haya presentado todas las asignaturas, no las haya ganado, yo se lo arreglo y allá en una ocasión que tenga en el seminario usted las va presentando. ¿Cuántos años tenía en esa oportunidad? En esa oportunidad estaba llegando a los 25 años. A los 25. Y fue así como nos convenimos. La cuestión es que yo seguí estudiando y fue a los 31 años que yo entré al seminario mayor. 31 años. 31 años tenía. Resulta que en el seminario yo tuve mucha suerte. Yo tengo esta frase, cuando Dios quiere no hay paredes altas, no hay nada que lo detengan. Mi llegada al sacerdocio es una cuestión como casi novelesca, ¿verdad? Porque facilidades económicas o humanas, nada. En el seminario me fue muy bien con todas las asignaturas, las fui ganando, las fui ganando. Y ya todo se fue componiendo por ahí. Y a los 39 años me ordené sacerdote. ¿Y su mamá estaba aquí en Pérez Cledón? Mi mamá estaba viviendo en el Águila. Ah, sí. Donde vivía, en el monasterio. Yo recibí las órdenes sacerdotales. Recibí ahí a la gente que venía a felicitarme y todo. Pero yo lo que decía era llegar donde estaba mamá porque mamá estaba padeciendo del corazón. Ah, ya. Y el médico le había aconsejado que no fuera la ordenación. Pero yo, el deseo era que mi mamá me viera ordenado sacerdote. De ahí salí lo más rápido que pude. Vine y le dije a mi mamá, que estaba en la casa de una hija de ella, aquí en el barrio Sinaí. Y le dije a mi mamá, mamá, ya soy sacerdote. Es muy duro, muy duro recordar ese momento. Pero, bueno, ahí sucedió lo que tenía que suceder. Ella lloró y de todo. Yo regresé al lugar a continuar con la fiesta de la ordenación. Pero así fue como se desarrolló mi vida hasta llegar al sacerdocio, ¿verdad? Llegar al sacerdocio, este, con buenas notas en el seminario. Hubo gente que lo apoyó, gente que le tendió la mano, ¿verdad, padre? Hubo dos, dos familias. Una que vivía, trabajaba en el, en el Borbón. Y otra que vivía, que trabajaba donde los padres salesianos, otra familia. Ellos me dieron todo, a ellos les dejo todo. Porque de la familia yo no, no pude recibir alguna ayudita de uno de ellos que pude algo más. Pero a esa familia les dejo toda la asistencia, la permanencia en el seminario, ¿verdad? La satisfacción suya, haberse presentado ante su madre, haberle dicho, ya soy sacerdote. Tiempo después, su madre falleció. Mamá regresó a El Águila. A El Águila. Y estuvo como un par de años más allá. Después me la traje, se volvió a enfermar. Yo llegué aquí al hospital a verla. Y yo no podía, yo andaba por ahí y me iba a verla otra vez. Y uno de los médicos, le oí decir qué problema tenemos con ese sacerdote que viene a meterse aquí a cualquier hora, ¿verdad? Entonces yo me molesté mucho y le dije, por favor deme a mi mamá, yo me la llevo. Y no, no, que no quería, no quería dármela. Pero yo insistí. Y a mi mamá yo me la llevé a San Marcos, que estaba de párroco ya en San Marcos. ¿Ya estaban? Y me la llevé a la casa coral, ahí le busqué una camita y un lugarcito bonito donde ella estuviera. Y el mismo doctor me la venía a atender en la casa. Y estuvo como un año conmigo. Estuvo un tiempo que había recuperado tamaño un poquito de la salud. Pero después volvió a caer. Entonces ese se me fue. Profesa un gran amor hacia su madre. ¿Yo? Sí. Oh. Mucho, mucho. Claro, padre. Comprendemos. Estamos conversando aquí en Televisora del Sur, Canal 14, con nuestro querido padre, Chemita, predítero, fray José, María, Arguedas Méndez, contándonos sobre su vida, sus vivencias, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Padre, nos comentaba, antes de hacer esta grabación, de este programa, el cual sinceramente le agradecemos en todo lo que vale, haber aceptado esta, esta entrevista, este diálogo, esta conversación. Usted fue ordenado por el primer obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor de Finquesada. Así es. Sí. Él fue el que me ordenó, pero ahí tengo unos detallitos que aclarar. Sí, padre. Porque yo me vine a estudiar por la diócesis de Tilarán. De Tilarán. Donde estábamos, Monseñor Arrieta. Monseñor Arrieta. Ajá. Pero como, en cuarto año creo que, recibíamos la tonsura, y cuando, en ese entonces, estaba el asunto de que, al recibir la tonsura, quedábamos encardinados ya a una diócesis. Ajá. Entonces yo al recibir la tonsura, iba a quedar encardinado a Tilarán. Ya. Y teniendo yo toda mi familia aquí, a mí me parecía extraño. Ajá. Entonces, busqué a Monseñor Arrieta para hablar. Pobrecito, Dios lo tenga en su santo reino. Este, sabía que se dolió mucho, como que tendría a molestarse, ¿verdad? Porque, pero el fin me dice, pero no, no, no se preocupe. Yo, con mucho gusto, le doy esto, esta colaboración a Monseñor, que tanto lo necesita, y que, bueno, todo pasó. Pero fue ese, ese asunto el que me hizo, mi cambiar. Sí. Me quedaba, de por medio, venir a entenderme como Monseñor Delfín Quesada. Vine y le dije a Monseñor lo que pasaba. Yo andaba un poco tímido. Andaba como, con recelos de que me sofría algún rechazo, ¿verdad? Sí, sí. Cuando le dije a Monseñor, así como era Monseñor, se paró y se echó una solemne, digámoslo así, carcajada, como decimos nosotros, ¿verdad? Y si a mí me extrañaba siempre, me intrigaba, ¿por qué usted siendo, y aquí estaba estudiando por él? Y no, 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 aquí lo recibimos, y qué sé yo qué. Ya se comenzó a establecer una relación, muy, muy cercana con él. Y sí, por dicha que no tuve problemas en encarcelarme a la diosa desde aquí. Lo ordena un sábado, nos contaba anteriormente, y él fallece un jueves. Sí, Monseñor, sabíamos que padecía. Sí. Yo recuerdo que, ese día cuando me estaba ordenando, les dijo a los muchachos que dirigían la ceremonia, muchachos, apúrense, ya yo no aguanto los pies. Seguramente le estaba afectando, quién sabe, qué cosas sentiría, ¿verdad? Pero no pensamos que fuera para ser una cosa así tan grave. Después él vino, me celebraron una fiestita ahí en el, en el Jorón, y él vino y estuvo ahí charlando con nosotros y todo. Yo me fui, y al día siguiente a celebrar allá en, en San Andrés de León Cortés, después me fui a recibir unas lecciones que me faltaban recibir todavía en el seminario, y el día jueves, venía yo para acá, cuando al bajar el, el cerro, comenzamos a oír los avisos de que, Monseñor Delfín, que se había fallecido víctima de un ataque cardíaco, ¿verdad? Y, vino todo una revuelca de cosas. Totalmente yo terminé, yo venía con la intención de preguntarle a Monseñor, ¿dónde me iba a mandar? Ya. Pero últimamente convinieron los padres, la Monseñor, sin dejarme allá en San Marcos de Tarrazú. Ajá. Y ahí permanecí, cinco años. Cinco años. Después se vino, Padre Julio se vino para acá, y yo me crié allá de párroco. Sí. Sí. Estamos conversando aquí, en Tras de las Huellas de la Historia, en Televisor Al Sur, Canal 14, con el predítero, Fray José María Arguedas Méndez, nuestro querido Padre Chemita, unos mensajes de interés, y ya regresamos. 14 Deportivo. Lunes, 8 PM, con reprise, jueves, 7 PM, 14 Deportivo. Contaremos en este programa, Tras de las Huellas de la Historia, conversando con Chemita, nuestro querido sacerdote, Padre José María Arguedas. Bueno, Padre, da inicio su labor, en San Marcos de Tarrazú. ¿Ahí cuánto estuvo? Estuve más o menos cinco años. Cinco años. ¿Y luego de ahí, Padre? Bueno, yo estuve, fue que el Padre Julio se vino, pero el Padre Julio tenía a cargo las dos parroquias, de León Cortés y San Marcos. Me dejó a cargo de esas dos parroquias. De ahí, Monseñor me había trasladado a Santa María de Dota, donde estuve solamente cuatro meses, porque ahí fue donde solicité permiso para ir a Guatemala, a infiltrarme un poco en el franciscanismo para conocer más de la historia del franciscanismo y todo eso. Después de eso, regresé, como a los ocho meses, regresé y me mandaron a Zambito. Entonces, en Zambito fue donde me establecí más tiempo, me dejaron más tiempo. ¿En Zambito estuvo 22 años? Sí, pero como parroquio estuve 15 años. 15 años como parroquio. Después del otro tiempo, pero no sé exactamente porque dentro de esos años que usted contabiliza, están seis años que estuve de parroquio en Ciudad Neili. En Ciudad Neili. Sí, parroquio en Ciudad Neili. Después, regresé a Zambito. Estuve alrededor de cuatro años en la Vila de Guinea. Y por ahí algunos tiempos cortos en algunas otras parroquias. Sí. Padre, este, estamos ojeando porque es interesante, el padre, este, fue el que escribió este libro, Dios se levanta del polvo al despalido. Decía el padre que, bueno, no he tenido la oportunidad de leerlo en su totalidad, pero las primeras ojeadas que le he dado, este, es un libro muy, pero muy, muy interesante, lleno de vida, lleno de sabiduría, y sinceramente, padre, pues le decía anteriormente que, que vale, vale mucho leer este, este libro. Por aquí, este, leyendo el mismo, eh, usted después le pidió al padre, eh, permiso a Monseñor, ¿verdad? Para ya no regresar o dejar la, la diócesis. a Monseñor Trejos. No, yo le pedí, lo que le pedí permiso fue para, permiso, para fundar los hermanos, para fundar los hermanos, continuar la obra de Fraicasiano. Continuar la obra. Usted, la vida se la marcó Fraicasiano de Madrid. Mucho. Mucho. Mucho, mucho. Este, ese apego por ayudar a los niños huérfanos, se lo debo yo a Fraicasiano, ¿verdad? que le entregó la vida casi toda al servicio de los niños que estaban en riesgo social. Eso lo aprendí yo de él. Correcto, padre, yo le consultaba anteriormente a usted fuera de cámaras que, usted es el fundador de Logarama. Podría llamarse fundador. Podría llamarse, no sé, como que... Yo sé que su humildad y todo, pues, lo conocemos muy bien, pero usted es una persona que, que fue el que inició esta obra. Sí, sí, es cierto, yo le inicié la obra y todo tiempo he metido la mano por el Hogar Montserrat, por el Lagar. ¿O el Hogarama? Ama. El Hogar Montserrat me sale de que yo estuve mucho tiempo allá con Ray en el Hogar Montserrat. En el Hogar Montserrat. Sí, pues aquí es el Hogarama. Sí, es el Hogarama, correcto. Y ese Hogarama, padre, este, al frente de ese Hogarama, ¿cuántos años? Estuve. Sí. Es que, eh, yo mandé los hermanos que yo mismo había formado y yo aquí lo que tenía eran visitas periódicas. Ya. El tiempo más largo aquí que estuve de fijos donde fue cuatro años, que fue del 96 al año 2000. Ajá. Pero los demás tiempos lo que han estado son nombrados por mi persona. Ajá. Estuvo Francisco, estuvo el padre Rafael Vega, eh, estuvo el padre Marlo y estuvo ahora, ahora que está este Jorge, Jorge, el que está actualmente, Jorge Sanabria. Jorge Sanabria. Padre, este, qué interesante, este libro lo escribió usted, tengo entendido aquí, estando aquí en el Hogarama. Sí, esos cuatro años que yo estoy aquí ayudándoles en la construcción de todo esto y la parte de allá, este, a mí me quedaban tiempos libres y los, los utilicé en escribir este librito porque yo me interesaba que esto no quedara totalmente en el aire, ¿verdad? Sino que se supiera de dónde y por dónde, cuáles eran los motivos que era lo que me había movido a esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está en ese libro. Padre, este, leyendo el libro El Duende del Camino, cuéntenos algo de esto. ¿Perdón? El Duende del Camino, ¿de qué se trata? El Duende del Camino, sí. Ah, es que antes había aquí una tradición de que El Duende era un personaje montés que confundía a los niños, los perdían el camino, que le salía a los niños y todo eso, pero eso son, son leyendas propias de la región. No sé de dónde llegaría eso aquí, pero cuando yo me criaba, ese Duende del Camino me salió muchas veces de parte de mi madre, como quien dice, intimidándome para que yo me hiciera lo malo, ¿verdad? Ajá, ajá. Esa es la historia. Vivencias infantiles. Vivencias infantiles, sí. Sí, este caminando por los amaneceres, caminando por los amaneceres. Eso era, era que yo me venía de la madrugada de San Pablo cuando yo me, me, cuando yo me, porque yo tuve un tiempo que yo estuve desprendido de la experiencia religiosa, ¿Ah, sí? Eso fue como, como de los 12 años a los 21, que estuve desprendido de todo porque me, me, me aplastó el trabajo y me olvidé de todo. Cuando, y yo tuve la experiencia de, como quien dice, un encuentro más cercano con Dios, me daba por venir a misa y la misa más cercana que quedaba era la de Palmares. entonces yo me venía muy de madrugada para llegar a una misa que daban en Palmares a las 7 de la mañana. Entonces, esos son los amaneceres que yo describo ahí, caminando de San Pablo, de aquí, de Pérez Celedón a Palmares. Caminando. Caminando. Todos los domingos hacía eso. Todos los domingos. Sí. Por eso muchas personas se extrañaban. Yo, casi siempre fui un extraño en la comunidad. Ajá. Fui un extraño en la comunidad porque, en primer lugar, trabajando por mamá y mis hermanas, no hacía lo que hacían otros muchachos, ¿verdad? Cuando veníamos a las fiestas de turnos y todo eso, yo no hacía lo que hacían otros muchachos de que buscar una novia y todo eso, ¿verdad? ¿Eso iba así a preguntarles? ¿No tuvo novios? No, tuve una experiencia con una muchacha que ciertamente me gustó, pero solamente conversamos un par de veces y estaba en un apogeo en eso cuando no se me estremeció muy duro la llamada de Dios y logré dejarla, la verdad y sin mucha explicación yo busqué la fue cuando cuando vinieron esos acontecimientos de caminar por los amaneceres viniendo viniendo de San Pablo a Palmares a la a la Santa Misa ¿Venía solo, padre? Venía solo Sí Ahí me sucedía a veces me sucedía que tal vez amaneciendo en verano era amaneciendo me entraba por allá a una bosquesuelo y hacía mi rato de oración y después seguía el camino entonces hay experiencias muy bonitas ahí yo me iba por ejemplo para un hermano una hermana recién casada para un de ellos y si por allá a las dos de la mañana me despertaba y no me daba sueño me venía para la casa por ahí entraba a hacer oración un lugar donde entré como dos veces a hacer oración es donde está ubicado ahora el templo de San Pablo que cuando eso era una montañuelilla no había nada quién me va a imaginar yo que después iba a fundar ese templo ahí muy bonito su paso este ha dejado huella en todas las comunidades padre ha sido intenso su trabajo pues yo no sé yo he hecho lo que he podido no sé qué pensar al pueblo pero sí yo donde he llegado he llegado con intención de ayudar lo más que pueda verdad donde Dios me concedió llegar ahora ya no puedo más que ofrecerle las incomodidades propias de la vida eran tiempos duros padre tiempos muy duros eran tiempos duros muy duros sí por ejemplo cuando yo llegué a San Vito la primera vez que yo fui a la fila Pitié salí en el carrillo hasta hasta cierto lugar cierto punto de Santa Elena ajá y ahí para allá fue a caballo y yo salí de Santa Elena a la una de la tarde y llegué a las cinco de la tarde a Villa Pitié va a un soberano aguacero verdad pero ya son experiencias buenas que uno las ha vivido verdad y las valora verdad las aprecia claro padre padre actualmente este celebra misas solamente con celebro con celebro ya yo no me animo a dirigir una comunidad verdad entonces cuando viene el padre yo me siento por ahí en algún lugarcito y yo con celebro con él verdad pero ya no ya ya la jubilación se me dio a los 75 años entonces ya no todo lo que uno haga después es cuestión voluntaria pero no está obligado verdad en ese proceso estoy yo sí señor el trabajo suyo actualmente aquí en el hogar ama lo más es orar ajá orar eso es importante sí estoy ofreciéndole al señor las incomodidades que tengo en cuanto a mis enfermedades y las oraciones porque ya como como otro trabajo no nos no estoy en condiciones está un poco quebrantada su salud muy quebrantada muy quebrantada yo padezco diabetes y padezco de alta presión padezco de gastritis padezco de desgastes clavicular y lumbar es decir estoy bastante complicadillo ya sí pero bueno estoy esperando el momento de encontrarme con Dios que será el momento más más hermoso de mi vida padre un día en la vida del padre Chema a qué hora se levanta a qué horas desayuna usted cómo están con los alimentos bien se levanta temprano sí yo me levanto a las 5 de la mañana me baño madruga sí hago las oraciones a las 7 de la mañana vengo a desayunar y y así me llevo el día en cositas así verdad ya no cosas muy fuertes no en primer lugar porque mi médico me ha dicho que ya eso no no debo hacerlo verdad en segundo lugar porque estoy convencido de que es así no debo hacer esas cosas hacen su siesta también sí hago un ratito de siesta pero no duermo no duerme no me recuesto un rato y descanso pero no no duermo ya no estoy acostumbrado a dormir en el día no no nunca lo acostumbré mucho solamente cuando había hecho alguna cosa que me cansaba y estaba cansado pues me dormía pero tenerlo por norma dormir un ratito en el día no ya padre siguiendo con este libro muy interesante este capítulo decimoprimero el hogar deshabitado cuéntanos algo de esto el hogar deshabitado fue una se debió a una experiencia que quise yo hacer yéndome a trabajar a la zona sur ajá ya había conseguido trabajo ahí en Palmar Norte Palmar Sur cuando ahí me sucedieron cosas que no compaginaban con mi vida porque había mujeres no no de buena conducta que me perseguían y yo para no incurrir me fui ahí buscando trabajo y buscando trabajo y buscando trabajo llegué hasta San Vito de Cotobrus estaba bien joven yo ¿estaba joven? joven 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 sí últimamente donde conseguí trabajo fue ahí en había unos italianos que tenían una cerradera ahí por Copal de Agua Buena y ahí había que cortar madera con el hacha y en eso me me dediqué como unos 22 días pero los 22 días yo me cansé de estar ahí y tomé la decisión de venirme cuando eso se venían todos en todos no algunos habían hecho ya esa experiencia ¿no? en la avionetilla yo tomé la experiencia de venirme con otro muchacho por tierra ahí pasamos por por Cotero Grande Buenos Aires a los tres días de caminar llegamos llegamos juntos hasta ahí hasta donde cogí la carretera para Pejevalle ahí nos separamos y cuando yo llegué encontré la casita de mamá donde había vivido ella conmigo y mis hermanos solitos totalmente solitos y bueno fue muy duro para mí ¿verdad? esa es la casa deshabitada que yo escribo ahí sí muy bien padre estamos conversando con el padre Chemita aquí en este programa tras las huellas de la historia unos mensajes de interés y ya regresamos conéctese con el sur canal 14 con lo mejor del acontecer en la región a través de sur noticias y con una programación variada visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en facebook y twitter no se pierda lo mejor de la zona sur continuamos en este programa tras las huellas de la historia aquí en televisor del sur canal 14 conversando con el presbítero fray jose maría rídeas méndez Chemita Chemita padre en este capítulo 12 el señor me rescató cuéntanos algo de eso bueno ese título se lo puse yo porque ya le insinuaba por ahí que yo había estado un poco desprendido de la experiencia religiosa y en ese periodo que fue más o menos de unos 16 a los 21 este algunas cosas se olvidaron como la confesión frecuente como la comunión frecuente como todo eso ¿verdad? y este yo cuando me di cuenta estaba estaba en esa situación de desinterés por las cosas religiosas pero un día me dio por por ir a hacer oración así en solitario yo iba a trabajar iba con la pala al hombro vamos a empezar a hacer la limpia para el maíz cuando sentí algo que me que me llamaba y y me puse a pensar que por qué por qué no escucho yo esto me metí a un o no bosque de suelillo a hacer oración de ahí me levanté directo a venir a pedirle a mamá la ropita para para venirme a confesar y este mamá muy extrañada porque decía eso por qué no lo hizo otro día hoy es lunes pero yo la convencí me vine aquí y me encontré con cuando fui a confesarme el que está en el confesionario del padre Coto y con él me 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 enfrenté ajá y quiso tratarme un poco dorito pero ya le cuando yo le expliqué un poco más cuál era mi situación cambió totalmente así me trató muy bien de ahí en adelante mi vida cambió totalmente lo que yo caminé este inicios que tenía por una vida semi extraviada cambiaron totalmente yo busqué lo religioso de ahí en adelante se interesó mi vida eso es lo que yo describo como el señor me rescató porque no es otro que me ha rescatado verdad así es padre es fuerte el poder de la oración mucho mucho la oración le debo yo todo todos porque uno sin oración no tiene de qué acararse pero la oración es ese ese imán que lo que lo pega lo obliga a uno a estar cerca de Dios verdad y ahí si usted está cerca de Dios nada le es imposible con la ayuda de Dios todo se puede mi misma situación de llegar al sacerdocio eso fue por puro poder de Dios porque yo no tenía medios ni humanos ni 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 económicos ni nada y Dios yo lo he hecho todo verdad yo todo se lo debo al señor pero primero hay que poner la oración ahí verdad si no no camina no camina el carrito ¿cómo se va ahora padre? poniéndose en la presencia de Dios diciéndole Dios mírame aquí estoy yo me inclino por seguirte dame la fortaleza dame la fuerza que necesito yo no quiero perder mi vida ayúdame señor y por ahí se va uno encaminando y claro que el señor lo escucha así es ¿no hay necesidad de de frecuentar mucho los templos para orar para estar en conversación con el señor? pues no yo diría que que las dos cosas son necesarias ¿son necesarias? sí claro si uno se limita al templo y no hace oración solitario no va bien o si se le ocurre que solamente solitariamente hará oración y que no le interesan los templos tampoco las dos cosas son complementarias ¿verdad? son complementarias claro el libro dice revive las esperanzas padre revivir las esperanzas es uno a veces se siente desanimado en sus proyectos en sus en sus ilusiones en su todo pero revivir la esperanza es encontrarse con con Dios y pedirle que le dé fuerza para reactivarse para levantarse y para seguir luchando entonces se fortalece la esperanza ¿verdad? nunca 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 echar para atrás siempre hacia adelante y hacia adelante lo que cuando caemos por debilidad Señor mírame de qué naturaleza me hiciste y perdóname mis faltas y dame fuerza para seguir adelante ese es el gran secreto de la de la vida religiosa de la vida consagrada sí señor padre para todos los jóvenes también que tienen su inclinación hacia el sacerdocio y que lo están viendo usted a través de este programa tras las huellas de la historia en canal 14 ¿qué le diría a usted a esas personas a esos jóvenes que tienen su inclinación hacia el sacerdocio hacia la vida religiosa? yo lo que les diría es que que no no se desanimen que si tienen problemas en el camino pues eso es normal cuanto más problemas tengamos en el camino tanto mayor mérito tiene nuestra nuestra entrega ¿verdad? porque si oramos con sinceridad al Señor el Señor no se escucha es imposible creer uno que que Dios no le va a escuchar si uno está pretendiendo lo mejor para uno y para el pueblo y para para todo ¿verdad? claro hay que caminar con un deseo de superarse ¿verdad? hay carencias de sacerdotes ¿verdad padre? hay carencias de sacerdotes hay muchas si yo diría que que aquí en la diócesis de San Isidro por lo menos cabe otro tanto de los sacerdotes que hay ¿verdad? por lo menos pero en eso estamos luchando y así como entran al seminario salen salen muchos a medio camino se convencen pero si 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 no están llamados se desaniman el que está llamado de verdad y se toma en serio esa llamada de Dios pasará por mil dificultades pero no se desanima así que adelanto luchando en la vida suya del sacerdocio ¿a quién recuerda usted con cariño padre? en mi vida el sacerdocio que compañero que tuvo muchos amigos como sacerdote como colegas suyos que en el seminario al primer año entramos treinta y tres de los treinta y tres nos ordenamos cinco ¿de ver? si salieron bastantes perdón salieron muchos uff salieron montones muchos salieron por por falta de 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 capacidad ¿verdad? otros salieron porque hay unas vacaciones salen normalmente muchos de ellos se enamoraron y ya dijeron que no que mejor no seguían pero yo digo eso es mejor es mejor antes de dar un paso ya tardío ¿verdad? ya cuando cuando se han ordenado sacerdotes sería más lamentable ¿verdad? entonces yo no a mí nunca me espandalizó eso este yo creía siempre que era más bien yo les ayudaba a reflexionar en ese sentido porque el el caso mío era un caso extraordinario porque yo doy una vocación tardía no 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 entré así de jovencillo que normalmente entran de 19 años y cosas así yo entré de de 31 años ¿verdad? entonces todo mundo en el seminario a mí me vio con con cierta madurez y me consultaban cosas de estas ¿verdad? yo siempre decía esto es mejor dar un paso a tiempo que no darlo a distiempo ¿verdad? este y como persona especial que yo tuve el padre padre Castro Marcoco Castro fue mi amigo muy estimado está ya retirado también está retirado ya ya está pensionado estamos aquí en Canal 14 conversando con el padre Chimita unos mensajes de interés y ya regresamos entérate del acontecer regional conoce nuestros horarios de programación solicita tus videos musicales danos tu opinión todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 en el corazón del sur www.tvsur.co.cr conversamos en este programa tras las huellas con la historia con el padre Chimita este padre ¿cuál fue su relación con Fray Cassiano? es muy interesante porque cuando yo había regresado de aquí de San Isidro que había estado en el sexto grado en la escuela este estaba allá en la casa de mi mi cuñado cuando me gritaban de una lometilla que si ahí es donde vive José si yo soy entonces es que traigo una carta de Fray Cassiano era un muchacho que todavía vive se llama Gilberto González y me traía una carta y en esa carta decía me contaba su historia y decía que si quería ir y que él sabía que las inquietudes que tenía yo que si quería irme y tratarlos conocerlos que fuera o que si que intentaba hacerlo de una vez que podía hacer lo que de parte de él sería bien recibido ¿verdad? Fray Cassiano es un español que vino es catalán con los padres capuchinos que ahí en primer lugar se dedicó a la catequesis no era sacerdote y se fueron arrimando a él muchos niños pobres y él los atendía le costaba mucho compaginar eso con los otros compañeros que no tenían esa afección que tenía él entonces poco a poco se fue desprendiendo y fundó el hogar Montserrat para atender a los niños pobres y desamparados de manera que cuando yo lo conocí este fue para mí un motivo de de mucho mucho consuelo mucho aliento mucho el ánimo porque me daba ese ejemplo de entrega al servicio de los pobres pero sobre todo los niños pobres ¿verdad? entonces de ahí vino la la amistad que tuvimos él y yo que por cierto cuando yo le le manifesté que yo quería desprenderme para estudiar el sacerdocio no no le gustó muy bien pero al fin se convenció y me ofreció ayuda y de todo Recaziano era un hombre que no vivía para sí vivía para todo todo aquel que lo trataba y con alguna necesidad él no retenía nada para él era para todos y así fue como yo lo conocí y así fue como me desprendí de él para coger el seminario ¿verdad? cuando yo me encontré con la señora Arrieta ya estaba todavía con Recaziano ¿verdad? y ahí tardé como como un año más ¿se inspiró en la labor de Recaziano? yo me inspiré en la labor sí eso fue mi ese fue mi sueño ¿verdad? en la labor de Recaziano inspirar también yo mi vida ¿verdad? sí eso fue hablando de la niñez hay una descomposición ¿cómo ve el asunto familiar? todavía muchos niños deambulando por las calles el asunto familiar sin ser pesimista yo veo que no no está mejor que cuando llegué yendo Recaziano hoy hay muchos niños en esas condiciones la gran diferencia es que hoy están bajo el cuidado bajo la responsabilidad del PANI en ese entonces el PANI tenía muy poco que ver con eso este yo lo recibía el PANI como dos veces pero no 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 ahora en una institución no se puede llevar un niño si no es con la debida identificación del PANI cuando eso Recaziano veía un niño ya que de cualquier parte que fuera lo veía en situaciones difíciles decía vámonos para la casa y fue así como Recaziano llegó a tener 125 niños a su responsabilidad ahora no el número de una casa como esta está en 30 en 25 33 no pasa de ahí porque este PANI distribuye entre muchas instituciones que hay dedicadas a ese a ese ministerio este en ese tiempo la institución era muy muy poquita pues un pendiente nuestro pero así fue la esa fue la historia que me llevó a mí a a relacionarme con ellos ¿no? padre las políticas gubernamentales de cualquier gobierno favorecen un poco la niñez ¿cuál es el punto de vista suyo al respecto? favorecen la niñez sí los hogares reciben una ayuda del gobierno todos los hogares reciben una ayuda del gobierno unos más otros menos pero sí sí ayuda al gobierno pero es que es una cosa tan grande que no no es posible pero yo considero que los gobiernos están haciendo desde que vino la declaración de la adolescencia los gobiernos se han interesado más por la por la necesidad de la gente que se percibe en todas partes ¿no? de ayudar a los niños cuando nacen desorientados mientras no haya un esfuerzo de parte de los mayores por estabilizarse más y ponerle mejores cuidados al engendrar al niño eso no va a terminar eso viene desde la familia de sus padres viene de los padres los padres que no son responsables en su paternidad ¿verdad? si los padres fueran serán muy pocos los casos en que venga una situación en que un padre los padres de familia no pueden del todo proteger a los niños casi siempre vienen por situaciones de irresponsabilidad casi siempre no digo siempre pero casi siempre de los niños padres de familia mucho alcoholismo mucho alcoholismo y otros otros vicios otros vicios que no no lo hacen a mencionar los donos no estamos ahora para eso claro ¿cumple su función el hogar a mantenerse los donos? pues si cumple no voy a decir que plenamente totalmente pero ahora se están haciendo esfuerzos por tratarlos lo mejor posible los niños ¿verdad? los demás lo que tienen es que aquí los tenemos hasta los 13 años nada más hasta los 13 años no se puede más después de los 13 años se le entregan al PANI al PANI les busca otra institución que tenga finalidades de más edad aquí también se da en adopción con la autorización y vigilancia del PANI pero niños que no tienen rotundamente así donde ir muchos se los llevan en la adopción ya bueno padre sinceramente ha sido un verdadero placer que nos haya atendido esta tarde una tarde de lluvia aquí en el Valle de la General hemos estado en el hogar ama sinceramente le agradecemos mucho padre sabemos de su quebranto de salud y bueno le agradecemos mucho en todo lo que vale que Dios lo bendiga y pues Dios primero que se pueda este la salud nuevamente a recuperar de su salud este muy amable le agradecemos mucho padre tengo que agradecer eso yo lamentablemente ya no estoy en muy buenas condiciones pero les agradece a ustedes la visita y el interés por informarse un poco más verdad muchas gracias muy gentil padre Dios me lo bendiga realmente gracias hemos conversado aquí en Televisora del Sur Canal 14 en este programa tras las huellas de la historia con el fundador del hogar ama nuestro querido sacerdote nuestro querido padre Chimita gracias por su atención y muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas